En un verdadero lago artificial se transformó el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla de Coviapó. La imagen es sorprendente. Son más de 4 metros de agua la que en estos momentos tiene el recinto deportivo. Agua que ingresó por avenida Copayapu y se depositó en la cancha de fútbol, llegando inclusive hasta los asientos del estadio. El panorama en el estadio de Chavolando Guaita, principal recinto de actividades deportivas como el básquetbol, voleibol, gimnasia, karate, boxeo y actividades culturales, también es desolador. Una cubierta de barro cubre el perímetro de la cancha, ante lo cual se está trabajando en retirar todo el lodo del sector, pero también sufrieron daños sus instalaciones, tales como baños y bodegas, donde se guardaban accesorios para entrenamientos y el ringside de la asociación de boxeo. El daño en ambas infraestructuras es mayor, por lo tanto volverá a pasar por lo menos tres meses para que estas instalaciones queden operativas. Queremos volver con prontitud, ojalá el segundo semestre, a que las 2.500 personas que usaban ese estadio puedan nuevamente volver a hacer práctica deportiva. Ahí teníamos funcionando una cantidad significativa de escuelas de fútbol de niños, escuelas del IND, también teníamos los deportes del extraescolar, Todas las escuelas municipales también hacían actividad física ahí, por lo tanto esperamos que ojalá para el segundo semestre ya podamos empezar a poder usar nuevamente nuestro estadio con la actividad deportiva que ahí realizábamos. Es de esperar que los plazos se acorten y prontamente los deportistas de Atacama puedan volver a ocupar los recintos, así como también realizar una planificación detallada para que nuevos casos de lluvia continua no se vuelvan a repetir escenas como estas.